¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com. La mañana de este martes dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno me encuentro sobre la carretera a la delegación de Las Palmas en lo que doña Eusebia de ochenta años de edad nos decía es su ramadita, es su hogar, y joven cuando guste venir, véngase, yo lo invito. Me hablaron anoche por teléfono para decirme que uno de sus hijos se la llevó para cuidarla, pero recordarás que en la transmisión ella nos dijo que no confiaba mucho en su hijo porque no la ayudaba y la maltrataba. Su otro hijo es el que está encerrado en la penal y por ello quiere estar cerca de él. Tuve comunicación del sistema para el desarrollo integral de la familia en donde nos garantizaron que van a localizar a la señora para brindarle la ayuda necesaria ya sea para cuestiones psicológicas, alimenticias, de salud, pero que no la van a dejar sola. Y vamos a platicar con la regidora, ella nos va a decir su nombre completo. Está colegiada a una comisión y estará coadyuvando el trabajo con el DIF para que esta señora sea localizada y tenga por lo menos una vida digna. Si ella, como ustedes lo escucharon ayer, no se quiere salir de este lugar, se le puede acondicionar de una manera digna, incluso haciéndole pues un lugar cerrado, con una cama, con cobija, que no le falte comida, que tenga despensa, una revisión constante en lo psicológico y también en lo alimenticio y de salud. Vamos a platicar con la regidora, si su nombre y es colegiada a qué comisión. Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Nos das tu nombre completo y de qué comisión eres. Claro que sí, Mau, muy buenos días a ti, a tu audiencia. Mira, yo soy la maestra María Elena Curiel Preciado, soy presidenta de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología y también soy coadyuvante de la equidad de género que preside la presidenta, regidora, Guadalupe Guerrero. Oye, esta comisión de equidad de género tiene que ver con asistencia social, con ayuda. Por supuesto y sobre todo tiene mucho que ver con las personas de la tercera edad, personas adultas, muy mayores y veo aquí este caso de veras que me conmueve mucho ver, acabo de entrar ahí a su ramadita, que está muy deprimente, la verdad, si vemos que ya viene el frío o en las noches, debe tener mucho frío esta persona, no tengo el gusto de conocerla, pero por supuesto que voy a conocerla y quiero decirles que la presidenta, la señora Chuyita, el presidente municipal y las personas que trabajan para DIF están muy preocupados por ella y por supuesto, tú lo acabas de decir, Mauricio, se le va a apoyar con el servicio médico, se le va a apoyar con despensa, ropa, con lo que ella necesite. Y sabemos como madre que siempre queremos estar pendiente de nuestros hijos, por tanto, si ella desea estar en ese lugar, ahí que ella se quede el tiempo que ella lo desee, porque se le puede hacer una casita con tejas y tenerle lo que tú dices, las cosas indispensables para que ella tenga un lugar perfecto. Hay varias alternativas, regidora, una, ella, que sea llevada al asilo, dos, que se le pueda rentar un cuartito cerca de la penal, un cuartito para que ella pueda estar bien, tres, dejarla con su hijo de una manera segura, y a lo mejor una cuarta opción es que ella regrese aquí a esta ramadita, pero que el gobierno municipal del profe Luis Michel le acondicione para que ella pueda hacer sus necesidades, incluso pueda bañarse, duerma tranquila, no pase frío, porque ya viene diciembre, el mes, y ella quiere estar aquí. Ahorita a ella ya se la llevaron, pero ya se la han llevado en otras ocasiones y siempre regresa. Bueno, si va a regresar, hay que adecuarle bien este lugar, ¿no? Sí, sabemos que ella no va a estar bien en ningún otro lugar, ella quiere estar aquí, y entonces yo creo que como adultos ya no se les puede cambiar las ideas, entonces hay que respetarlas, hay que condicionarles. Lo correcto sería para nosotros que estuviera en el asilo de ancianos, donde ella pueda convivir, donde ella pueda tener amigos, puede aprender actividades que puede hacer ella, por ejemplo, pintar, leer, comunicarse con otros compañeros, pero si ella sí lo desea porque cree que tiene que estar cerca de su hijo, que está en la penal, pues entendido, se le apoya. De mi parte yo me llevo esta información y este compromiso, sobre todo para nuestros compañeros también regidores, que sin duda estoy segura que también me apoyarán. Muchas gracias, Mauricio. No estás garantizando que no la van a dejar sola. Por supuesto. Es decir, aunque ya no esté ahorita aquí quizá unos días, la van a localizar en un trabajo coordinado que vas a hacer con el DIF. Es correcto. La van a localizar y se le va a brindar la ayuda correspondiente. Hay una pregunta aquí que me están haciendo. Dice Cintia Paz, Mau, ¿dónde se puede solicitar apoyo para personas que viven en este extremo, por ejemplo? Nosotros lo vamos a hacer directamente del DIF. De ahí lo vamos a sacar y, por supuesto, también de manera personal yo me comprometo también a darle despensa. Y, por supuesto, sabemos que no nada más yo, sabemos que nuestros compañeros regidores somos altruizas y estamos apoyando a toda la ciudadanía porque nosotros estamos gracias a ustedes, ciudadanía. Nosotros no estamos porque nosotros quisimos, sino ustedes por el pueblo nos eligieron y por eso nosotros vamos a apoyarlos también a que nos solicite el apoyo. Se había dicho que esta señora estaba un poco desilusionada porque en campaña gente de Morena ya había hecho algunas propuestas. Esto no queda claro todavía, pero bueno, ya cuestiones del pasado hay que dejarlas ahí. Hay que vivir ahorita el momento y, sobre todo, lo que se va a hacer, ¿no? Sí, creo que lo de campaña, la verdad, tenemos que dejarlo al pasado. Yo no me tocó esta área. No tengo el gusto de conocerla. Es por eso que me llamó la atención venir. Pero, claro, el pasado quedó allá, pero los compromisos son a partir de hoy. Y ese compromiso es que nosotros vamos a ver por ella. Estoy segura, nuestro presidente está muy preocupado por todo este tipo de personas de la tercera edad y vamos a cumplir. Eso yo me comprometo a que se localice esa persona. Vamos a estar con el director también, el Roberto, Roberto Ramos, que es el director. Y también es muy preocupado por la gente, entonces vamos a hablar con él también. Hay otro comentario de Débora que dice que el gobierno le haga un cuartito bien terminado, si eso es lo que ella quiere aquí. Sí, claro, tenemos que ver también la parte del suelo porque no sabemos este terreno de quién sea, pero, claro, nosotros vemos la posibilidad, si no de construcción, claro que se puede hacer de otro tipo, pero siempre garantizándole que ella no tenga frío, que ella no se moje y que tenga las condiciones, por ejemplo, para bañarse un baño, porque es necesario, es indispensable para nuestra vida tener un baño donde ella pueda hacer del baño y donde ella pueda bañarse. Hay otro comentario, ya dijo la señora que ella quiere estar ahí, el gobierno debe de tener algunos predios y áreas comunes para que le pueda construir, como hemos dicho aquí, algún lugar digno. Sí, claro que sí, el profesor nos puede decir algunos lugares que son accesibles para construirle su casita, pero el punto aquí, Mau, es que ella quiere estar aquí, entonces esa idea que tiene fija es lo que nosotros podemos hablar. Creo que aquí la parte psicológica es una parte fundamental para hacerle cambiar a ella de esa situación, de no puede estar aquí, donde puede llegar cualquier gente, ella está sola, no hay casas muy cercas, entonces sí, hacerla entender y comprender sobre todo a ella. Bien, Juan Salazar, entiendo tu malestar, tu enojo, dice, tienen que hacerse publicidad a expensas de estas personas en situación de calle, yo creo que aquí lo más importante, Juan, es que se le va a apoyar, se le va a dar la ayuda correspondiente. Así es, Juan. Bien, pues yo te agradezco mucho, regidora, te dejo porque tienes una reunión importante también, yo tengo un compromiso que hacer para que sigan, este, siguiéndonos en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com, lo importante aquí es que no van a dejar sola a Eusebia de 80 años, que ya anoche fue recogida por un familiar, pero seguramente ella va a regresar y ya veremos qué alternativa. No la van a dejar sola, le van a garantizar servicio médico permanente, le van a garantizar despensa, comida y un lugar digno en donde vivir, quizá una camita, cobijas, etcétera. Dice de Rafael, sí se puede, no digan que no, es una persona que está solita, sí le pueden hacer algo de construcción y acondicionar si se puede. Declaro que sí y en eso estamos con la autoridad correspondiente atendiendo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, regidora. Como siempre, un gusto y un placer. Gracias. No te vayas a mover. Ahí vamos a ver. Ahí es la regidora. Gracias. Quien ha tenido, pues, el interés de estar aquí atendiendo esta situación. Gracias, buenos días, regidora. Yo me despido. Tenemos más información a lo largo del día. Excelente para todos.